¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos a un vlog más del canal, de nuestro canal, ¿no, bebé? ¿Hm? Bienvenidos, no es mal. ¿Halo? ¿Hola? El señor está comiendo queso hediondo. Odio yo ese queso, ¿verdad que sí, Alex? ¿Más haló? Sí, saca haló. ¿Más haló? ¿Cómo? Mis amores, nada, empezando entonces un nuevo día para nosotros. Yo voy a ponerme en un rato. Cuando terminamos de desayunar, Alex tiene el desayunador todavía aquí. Mi esposo hizo salchichas alemanas, bratwurst, ¿no, bebé, joite? Y Alex tiene la de la ahí todavía. En fin, que yo me voy a poner a grabar video porque tengo que subir ese video mañana. Lo voy a grabar hoy y entonces ustedes saben, de vuelta a la rutina. De vuelta a la rutina. ¿Quién es? Ah, Chayanne. Ustedes van a ver lo que el hombre está comiendo. ¿Vas y estés, baby? Gracias. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero ustedes no se pueden imaginar lo que ese queso y el... Ah, pero, les voy a enseñar cuáles. No, por favor, vean esto. Vean eso. ¡Uuuuuh! ¿Eso es? Sí. ¡Eso es bueno! Le voy a enseñar a ustedes cuáles es ese queso. El queso fronzo. ¡Ah, Camembert! Pero que, bueno, hay personas que dirán que ese queso no le huele mal, pero para mí ese queso huele horrible. No, 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 no. Es un tiempo que... Es un tiempo que... Es un tiempo que... Voy a ponerle la batería el mismo a su tren. ¡Muy bien! ¡Préndelo! Así que no le pusieron el control. ¡No! ¡Al fin! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Están bien! Ya saben que alguien es loco con estos trenes. Eso sí que él presiona el control. Hasta que se le acabe la batería el control. O al tren. Él dice, eso se llama Tarema Cricione. Él solamente se preocupa por lo que va a comer, por lo que se va a cocinar. Ustedes saben. Miren cómo es. Repleto de yogures porque eso es lo que a él le gusta comer. Yogures. Todos esos pudines, yogures, todo eso es para él. Y esas son uvas para maya que le gustan y fresas para maya. ¡Mmm! Se le dice. Se le dice. No. Ya yo estoy terminando. Puedes comenzar. Eso mis amores. Ya ustedes saben. Vamos a ver entonces qué fue lo que él preparó. Mis amores. Esto ha hecho mi esposo. No. Pollo al horno. Esto es un pollo al limón. Él le puso limón. Y... Sí. Un pollo al limón. Y esto es papa al horno. Papa dulce. Y papa normal. Las dos. Y ustedes saben, mis amores. Esto es un banquete. Also, me gusta. Me gusta. Das es mit Zitrone eingelekt. Es me gusta. Es me gusta. Él dice que sabe bastante. Que le puso limón. Vamos a ver. Es no es un caldo. Ay, ok. Vamos a ver. Ah, mi suegro volvió. No. Es un poco más. Mi suegro volvió, mis amores, que estaba para donde mi cuñada. ¿No? ¿Eù vas tú? Ah, ¿sindes mis amigos en Sudamerica? Yo, no. No, no. Ay, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, mi suegro volvió? ¿Tú vas a ver? ¿Qué más, mi suegro volvido a Sudamerica? ¿No, no. ¡Sí, mi suegro volvido. ¿Está la próxima, no? No no. Era en la Ostsee. Pero el agua estaba muy caliente, solo 16 grados, no, pero la comida, 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 la comida y la comida. ¿Habas? Fue también bien. ¿Vale? Bueno, estamos en la casa. Papá, sí, hola. Bueno, estoy en la casa. ¿Vale? Bueno, aquí está la casa. Bueno, yo estoy en la casa. So. Es que la casa de Mattenmatschen. ¿Cómo estás? ¿Hallo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete a mis mujeres en Sudamérica! ¡Si no hay miedo de ir al fliegue, estaría mucho tiempo aquí! ¡Smartelmatschen! 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 So... Hier das Eingangstür Und da oben zu Jetzt laufen wir hier nach vorne Aquí también también hay un poco más de la noche. Aquí también hay un par de la noche. La Wäsche está también. El rosa. Este es el centro de la calle. Este es el centro de la calle. Este es el centro de la calle de la calle. No, 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 no. Da fährst auch du mit dem Zug und dann komme ich, wenn du wieder heben fährst, vor Ort bin ich, dann muss das. Du bist glöd. Und nicht so weit vorne, das krabbelt, Micke. Nein! Micke, das krabbelt doch. Du riechst. Ist gut, ist sie nicht gut. Ist sie nicht gut? Zweimal? Aber ich habe eine gute Creme oben für... Ja. Kannst du eincremen? Du, dein Mann hat ja in der Werkstatt mit dem Ofen... MDA? Ich mache gerade ein Video für Stefan. MDA Musikshow. Nein, da kommt auch eine Riverboat. Riverboat, 22 Euro. Ja, das ist manchmal auch nicht schlecht. Baba kocht jetzt... Die Art Kellner Treff. Baba kocht Nudeln für mich. Es gibt ungarischen Gulasch. Und hinterher Salat de Bouillon de Ordinaire. Nair. Und flambierte Fassadenbrüste. Genau. Und hinterher Bienenleber. Leber. Und das Mattelmatschen guckt nach Filmprogramm. Aber es läuft kein rosamunde Pilcher, kein Traumschiff. Ei, ei, ei. Mutti ist müde. Ja, ich bin müde halt. Wir haben heute sehr schönes Wetterchen. Ach, gut. Ja? Sag dein Bruder. Ja? Mutti hatte heute bei Familia, Supermarket, Probleme mit der Frau in der grünen Bluse. An der Fleischtheke. Die hatte Mutti nämlich von Platz verwiesen. Es gab Wieschen, Haufieschen in die Fresse. Aber richtig. Hau dir voll nahe dem. Da war der Mutti richtig sauer. Der hat sich nämlich an der Wursttheke vorgedrängelt. Ja. Und das kann der Mutti nun gar nicht leiden. Ne? Am Sonntagabend, der schöne Film. Was denn? Eine TV-Romanze. Aha. Ein Sommer in Prag. Ein Sommer in Prag. Ah, hier. Das ist das Ding von den Kokis. Von den Keksen. Wenn du, Helen, nochmal. Ja. Das kommt bei mir an den Spiegel im Arzt. Ja, ja. Eine Arbeitskollegin aus England hatte mir Kekse mitgebracht. Das sind Butterkekse mit Karamell und Salz. Der Einzige, der das hier gegessen hat, war der Baba. Sehr gut. Und jetzt ist die Kollegin natürlich hin und weg vom Baba. Da gibt es jetzt die nächste Woche, schickt sie nochmal ein Paket mit ganz vielen Keksen. Und zu Weihnachten gibt es eine Special Edition. Da schicke ich den Stefan ein paar. Ja, genau. Mal gucken, ob dir das schmeckt. Die sind super. Ja, viele Grüße. Tschüss. Tschüss. Frater Karolin. Oh, wir haben dich gesoffen. Karolin ging schlecht. Karolin ging schlecht und auch den Opa ging es sehr schlecht. Ich denke ja auch gerne mal nach Südamerika kommen, aber der Opa hat Angst vor dem Fliegen. Oh, ja. Oh, ja. So, dass ihr wisst, er hat mit den Flugzeugen Angst vor dem Flugzeug. Wir werden die Tage hier mit dem Chiche mit meinem Sohn. Warte. Zum Uwe. Ah, Salud. Eure Uwe. Salud. Salud. Oh, die Abelita llegó. Da gehen die nicht rein. Hier sind sie mit dem Kekse. Terminiert mit dem Kekse, aber das ist eine Sache. Jetzt musst du Wein drauf dazu, Baba. Das schmeckt gut. Wein drauf mit Käse. Ja, ist gut. Gute Kombination. Ja, ist gut. Gute Kombination. Ja, ist gut. Döme, Döne, Döne oder Döne. Schmeckt? Gertz? Schmeckt gut? Mmm. Ja, komm. Ja, diese Gäste. Formage, no? Formage. Ok. Hinterher Bindleber noch, aber die fällt. Eeee. Hahaha. Gessen noch ein Bier? Ja. Ok. Ya mis sogros se fueron y estoy aquí Con los niños un rato abajo Para que jueguen con la pelota y esas cosas Porque Está haciendo un clima bueno Ellos vienen ahora En lo que vaya se fue, le robó la bicicleta Pero Está muy chiquita para él Pero en realidad la de él Él no la usa, si yo se la saco La deja tirada Le robaste la bicicleta Y le robó la bola Esta es la parte de atrás De la casa Más ronda No, deja eso cerrado Que es el garage Eso que están trabajando Dale para abajo Vamos Una Con dos Tres Yo estoy por entrar ya Ay Alex De la jugadera de pelota Me trajeron al parque Ale sobre todo Él me coge de la mano Y ya sabe dónde está el parque Ay mis amores Volviendo Del parque Mi marido hizo la cena Hizo unas Son albóndigas Son albóndigas Con papas fritas Albóndigas Son unas albóndigas Muy grandes Mis amores Son ya Las 3 de la tarde Yo le corté el pelo A todos mis hombres Mejor dicho A mi esposo Y a mi hijo Mi Diana Mamani Y eso El clima está bastante Chévere Entonces vamos a aprovechar Para salir de nuevo Hoy Yo ayer llevé a los niños Sola Al parque Y mi esposo Se quedó haciendo la cena Como vieron Pero hoy Entonces vamos a ir Todos O sea Los dos niños pequeños Mi esposo y yo Marita en su cuarto Yo le dije Manny vamos conmigo Me dijo que no Vamos a preguntarle ¿Vos viste? ¡Vamos! A que me están esperando abajo Y yo hablando Yo le corté el pelo a Manny Y ustedes saben Un corte de verano Él está muy concentrado ¿Manny quiere ir con nosotros? No ¿Por qué no? No Ok No a él no le gusta A él mejor le gusta estar aquí Quedarse solo Ustedes saben Los adolescentes Quedarse solo en casa Tranquilo Él dice que cuando nosotros Nos vamos Está tranquilo Vámonos entonces Ah sí ¿Qué tengo puesto? ¿Qué tengo puesto? Una Esto es un body Malla increíble Un pantaloncito corto Y una Una alpargata O algo así Nada mis amores Aquí estamos entonces En el área de juego Hay mucha Mucha gente Así que no voy a poder grabar Demasiado Porque Hay muchos niños Pero Yo me sentí Ustedes saben Aquí Yo siempre Donde yo siempre me siento A rescualdarme del sol Porque yo respeto mucho el sol Yo A los alemanes les encanta Cuando hace un poquito de sol Así Ellos salen Se ponen así Al tetero del sol Como dicen los dominicanos Al solazo Se ponen rojos Como camarones Y a ellos les encanta eso Andan descalzos Y todas esas cosas Pero No sé si es que yo Ya tomé suficiente sol Durante toda mi vida O no sé qué La cuestión es que A mí no me gusta Tomar sol así de balde Tiene que ser una cosa muy De lo contrario Yo me vivo cuidando Me vivo Buscando una sombrita Mi marido se mueve de la risa Porque él es Típico alemán Entonces él dice No pero si hay sol Le salió el sol Mira vamos a ponerlo Y yo no espérate Hay unos bancos ahí afuera Me han visto también En otros vlogs Donde yo pongo Donde yo me he sentado Y ese solazo En la Mera cabeza Me da dolor de cabeza Entonces Es que cada quien tiene Su forma y su cosa Ah Que me habían dicho Que Por qué razón yo Me traigo el coche O mejor dicho Cuando ando con malla En ocasiones No siempre Ando con el coche Les cuento Y yo espero que la bulla No sea muy alta Para que me puedan escuchar bien Resulta mis amores Que Yo creo que cada madre O sea Cada mujer es diferente Cada persona Tiene una personalidad Y además eso También la hace Una persona diferente Y una madre diferente Yo a modo personal Tengo cuatro hijos Para los nuevos ¿Verdad? Y con los años Y cada vez que nacía uno nuevo Fui aprendiendo cosas Nuevas y diferentes Con los primeros dos grandes Yo usé el coche Nada más Como hasta el año O al año y medio De edad De mis hijos grandes Y después lo empaque Y no lo usé más Eso en la República Dominicana Que la costumbre también Es esta No utilizar tanto tiempo Un coche Que resulta Que después que yo vivo Aquí entonces en Alemania Donde nacieron mis dos pequeños Las cosas son diferentes Las circunstancias cambiaron Primera razón Yo estoy un poquito mayor Para quien no lo sabe Yo tengo Acabo de cumplir En el mes de febrero 40 años de edad Y las condiciones físicas Ya no son las mismas Que cuando yo tuve A mis dos primeros Que tenía 20 y pocos No es lo mismo Es lo primero Entonces ¿Qué significa eso? Que como Maya Ya está pesada Eh Ale también Pero Ale no es tanto De que lo carguen Pero Maya Cuando yo me voy a jugar Con ella Por ejemplo aquí Cuando yo sé Que me voy a tardar 2, 3, 4 horas fuera Entonces Me llevo el coche ¿Por qué? Porque si se me cansa Y por ejemplo O se duerme Que a veces se me duerme En el medio de Y Ale no quiere dormirse Eh Yo no me voy a ir Para la casa Porque Maya se me haya dormido Pero tampoco me voy a quedar Con ella cargada en los brazos ¿Se entendió? La apuesto en su coche Y todo sigue normal Segunda razón también Si ella se cansa De otra vez De nuevo Porque correr Brincar Saltar Tantas horas No es que yo me voy media hora Cuando yo salgo con ella Ustedes ven quizás 2, 3, 15 minutos quizás Eh En el video Pero en realidad Yo cuando salgo con ella Duró 3, 4 horas fuera Entonces se cansa Muchas veces Muchas veces Maya quiere que yo La cargue de regreso Y no es que esté tan lejos Yo vivo como a dos esquinas De aquí del área de juego Pero de igual manera Maya tiene 20 y pico de kilos Entonces yo no la puedo estar cargando Mi espalda sufre Segunda razón por la cual Yo me mando con el coche ¿Se durmió? ¿Se cansó? No hay problema Cualquiera de los dos Lo siento en su coche Y para la casa Y la tercera razón Por la cual yo me llevo el coche Es porque yo traigo en el coche O sea yo lo uso de cargadera Muchas cosas Ahí hay una manta Ahí hay juguete Por ejemplo para jugar en la arena Aquí donde estamos A veces una pelota La pelota la dejé Ella no la quería traer hoy Una ropita de cambio Por ejemplo Si se me empuercan demasiado O si se mojan Porque llevo una parte de agua Un regro de cosas Que yo traigo ahí adentro Que no la tengo que caer en un bulto Entonces la meto toda en el coche Siento esa muchacha ahí Y me voy tranquila y feliz de la vida Esa es la razón Por la cual Yo todavía uso el coche A pesar de que Maya Acaba de cumplir 4 añitos de edad En el mes de mayo Me han preguntado ¿Qué edad tiene Maya? Maya tiene 4 años Pero Maya es muy alta Maya tiene 1 metro 1 metro 10 centímetros O sea 110 centímetros Tiene Ella es muy alta Para la edad que tiene Pero solamente tiene 4 añitos Entonces todavía no es Que es una niña grande Y eso Déjame yo entonces Ver en lo que están ellos Nos vemos al rato Cuando ellos se ven cansados Vuelvo entonces yo con ustedes Ay se empezaron a ir Un poquito más de gente ya Han pasado 2 horas Y ellos están Como si con ellos no fuera Ay yo quería un vestido así Para Maya Y no sé Estoy para preguntarle a la mamá Dónde lo compró No he visto en las tiendas Aquí de mi pueblo Un vestido así para Maya Largo Porque la energía De la dónde nomás Lo que va a hacer Duco Duco Gracias por ver el video. 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 ¡Pero señor! ¡Está gente aquí sin pantalones! Yo voy a dejar el vlog del día de hoy. Hasta aquí mi sabor. Ya ustedes saben. Mañana nosotros vamos para la piscina. Teníamos planeado. Si el clima sigue como está. Y claro, lo voy a grabar un poquito allá también. Ya ustedes saben. Pero por hoy lo dejamos hasta aquí. Hasta la próxima. Bye.